Las Noticias de Caldas Saludamos a esta hora a todos nuestros oyentes los que se encuentran en diferentes municipios del departamento que nos escuchan a través de Radio 97.2 FM otros más lo hacen a través de los canales digitales en Colombia y en el resto del mundo en www.angularestereo.com También estamos a esta hora en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube nos van a encontrar como Angular Estereo en YouTube denle un me gusta y síganos en ese canal En la gerencia Oscar Eduardo Montechica En la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez Listo para contarle a ustedes algunos de los titulares más importantes para nuestra emisión de noticias de hoy que es la emisión número 143 El Hospital Santa Sofía radicó denuncias en contra de Mayamas EPS Les vamos a contar los detalles Información sobre presunto retén ilegal en el occidente de Caldas es completamente falsa Policía Nacional fortalece la seguridad en Chinchina con captura por porto ilegal de armas de fuego Con la búsqueda inversa Isabel Torres recuperó el cuerpo de su hermana desaparecida hace 13 años El ejército, la policía, el CTI logran la captura de tres sujetos por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la ciudad de Manizales Neira recibió a periodistas internacionales y los cautivó con la cultura Reforma agraria no se puede detener Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en un acto de entrega de una cantidad de tierras impresionante ayer en Córdoba, en el Magdalena Y en nuestras noticias judiciales les contamos que el Gaula Caldas desarticula el grupo delincuencial común organizado Doña Juana en La Dorada Estas noticias y otras malas traemos para ustedes a esta hora en Noticias de Caldas y de Colombia Les agradecemos enormemente la sintonía que tienen con nuestra programación De inmediato les contamos a ustedes los detalles de nuestros titulares a esta hora ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? De nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de dos personas Recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia el país de la belleza Con la mejor información El precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Chinchina, Pereira se encuentra en 2.110.375 pesos El valor del dólar va a la baja para esta fecha para el día de hoy viernes 4 de octubre del año 2024 se encuentra en 4.197 pesos frente al día anterior bajó 5.10 de pesos Esto está representando un descenso de 0.14% El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.930 y lo venden en 4.060 pesos El dólar sigue a la baja en este momento en nuestro país y se lo informamos en Noticias de Caldas y Colombia ¿Cuál es el estado del tiempo para este fin de semana? Por lo menos hasta hoy ¿Cómo estamos hoy en nuestro estado del tiempo? Esta información nos la entrega la Aeronáutica Civil de Colombia a través de este boletín de prensa la ciudad de Manizales Aeropuerto La Nubia mayormente nublado 20 grados centígrados 20 grados de temperatura en Manizales muy agradable está la temperatura de esta hora en la ciudad en la capital de Caldas De allí nos vamos directo a Pereira Aeropuerto Matecaña mayormente despejado 26 grados disfrutan de un muy buen calor en Pereira a esta hora Terminemos el recorrido por el eje cafetero en el aeropuerto El Edén está ubicado en Armenia en Quindío mayormente nublado 26 grados y terminemos en Bogotá está la capital de Colombia Aeropuerto El Dorado chubascos adyacentes un poquito de frío en Bogotá 19 grados de temperatura a esta hora los acompaña y nosotros lo acompañamos a usted a esta hora en Noticias de Caldas y de Colombia Noticias la información que usted necesita está en la radio Más información en 97.2 FM Angular Estéreo Una importante inversión de la Dirección Territorial de Salud de Caldas refuerza servicios de salud en Marquetalia con la adquisición de una nueva ambulancia La Dirección Territorial de Salud realiza una significativa inversión de un total de 235 millones para la adquisición de una ambulancia de transporte asistencial básico un TAF al Hospital San Cayetano de Marquetalia esta acción fortalece entonces los servicios de traslado asistencial beneficiando directamente a 13.701 personas del municipio y sus alrededores la ambulancia es una 4x2 será la clave para el transporte de pacientes y distintos municipios del departamento brindando atención rápida y oportuna en cada uno de ellos además hay que decir que gracias a las gestiones conjuntas entre el hospital y la alcaldía municipal Marquetalia también recibió un vehículo extramural y dos motocicletas destinadas para llevar servicios de salud a las zonas rurales dispersas mejorando así la descentralización de todo lo que tiene que ver con la atención en salud en estas partes de la región hace poco estuvo de visita la ministra del deporte en la ciudad de Manizales la ministra del deporte anunció proyectos claves en escenarios deportivos para la universidad de Caldas estuvo hablando con el rector de esta importante universidad de nuestro departamento en una reunión muy reciente la propia ministra del deporte Luz Cristina López Trejos egresada del programa de educación física recreación y deporte de la universidad abordó una importante inquietud sobre el desarrollo de los escenarios deportivos en la comunidad universitaria en el encuentro el rector Fabio Hernando Arias Orozco destacó el interés por impulsar proyectos que beneficien tanto a los estudiantes como a la población de la sede del sector del Magdalena Centro en la Dorada Caldas durante la reunión se presentaron propuestas para la construcción de una cancha de fútbol con graderías y una pista atlética así también como una cancha multifuncional techada con una zona de calistenia son algunas de las propuestas del rector de la universidad vamos a escuchar al rector Fabio Hernando Arias Orozco a esta hora en Noticias de Caldas y Colombia tuvimos una reunión muy importante con la señora ministra del deporte Luz Cristina López Trejos ella pues es egresada de nuestra universidad en el programa de educación física recreación y deporte le hemos presentado una serie de inquietudes en escenarios deportivos para el bienestar de toda la comunidad de nuestra universidad tanto en Manizales como en nuestras sedes fue de mucho interés para la ministra poder pensar en un proyecto para el Magdalena Centro habida cuenta de que allí la SAE nos entregó unos predios para ampliar nuestra universidad y estamos pendientes de generar un convenio interadministrativo para poder avanzar en una construcción de una cancha de fútbol con graderías y con pista atlética así mismo una cancha multifuncional techada y una zona de calistenia para todos los deportistas eso sería como un aporte importantísimo del ministerio de deporte para la creación de nuestra ciudad de la universitaria empresarial y de innovación que vamos a tener allí en Guarinó y a lo que nos hemos comprometido es que en mes y medio le vamos a entregar ya los estudios y diseños para ser analizados por el equipo técnico del ministerio y poder realizar el convenio entendiendo que este proyecto es para toda la comunidad del Magdalena Centro esta semana el día miércoles exactamente las autoridades capturaron a un oficial tres suboficiales y dos soldados profesionales del ejército nacional de Colombia por estar presuntamente vinculados con una red de tráfico de intendencia y de irregularidades en la administración de maquinaria amarilla material de guerra y tráfico de estupefacientes son los cargos que han entregado por estas capturas generadas como les digo esta semana el día miércoles capturaron a seis militares por estar vinculados con la red de tráfico de armas nosotros vamos a seguir muy pendientes de este caso para poderle contar a ustedes todos los detalles lo cierto es que en los operativos que se realizaron en los departamentos de Cundinamarca y Nariño fueron capturados también un militar retirado y un civil se espera que en las próximas horas esas personas sean presentadas ante un juez de la República de Colombia quien legalizará la captura por su parte la fiscalía los imputará y pedirá medida de aseguramiento en su contra vamos a estar pendientes del proceso de estos algunos integrantes del ejército nacional de Colombia otro ya retirados seguiremos muy pendientes para contarles a ustedes a esta hora la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM 45.053 beneficiarios recibirán pagos de la renta ciudadana y devolución del IVA en Caldas el ciclo de pagos inició el 30 de septiembre y se va a extender por 30 días se pagarán los ciclos 3 y 4 de la renta ciudadana los ciclos 2 y 3 de devolución del IVA para que ustedes estén muy atentos esto lo ha dicho el director de prosperidad social Gustavo Bolívar que confirmó a través de su cuenta de X que a partir del 30 de septiembre y hasta el 29 de octubre se realizarán los ciclos de pago de renta ciudadana y devolución del IVA en Colombia la directora de la regional de Caldas es Luz Ángela Marín Loaiza ella ha confirmado que 45.053 beneficiarios del departamento recibirán los ciclos 3 y 4 de la renta ciudadana junto con los ciclos 2 y 3 de devolución del IVA para esto hay que tener en cuenta el gobierno nacional ha destinado más de 2,1 billones de pesos los pagos están habilitados desde el 30 de septiembre hasta el 29 de octubre a través del banco agrario en Colombia en todas las sedes del banco agrario y los corresponsales bancarios en total 3 millones de hogares van a recibir este apoyo fundamental para el bienestar es un apoyo que les llega desde el gobierno nacional de Colombia a las personas menos favorecidas a los más necesitados y esto sirve en algo para que tengan allí algo para ayudar a la cocina a la comida la renta ciudadana girará recursos entonces para beneficiarios de dos líneas del programa 590 mil hogares reciben el pago por la línea de atención de valoración y 2,2 millones de hogares por la línea de Colombia sin hambre que es el propósito del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro asimismo 2 millones de hogares se están beneficiando con los pagos de devolución del IVA en este momento hay que decir que 1,7 millones son también beneficiarios de la renta ciudadana escuchemos a Luz Ángela Marín Loaiza directora regional de prosperidad en el departamento más de 40 mil hogares del departamento de Caldas se verán beneficiarios en el cobro de renta ciudadana ciclos 3 y 4 y devolución de IVA 2 y 3 podrán realizar sus cobros a partir de este 30 y hasta el 29 de octubre en todos los puntos autorizados Redval Efecti su suerte deben revisar en cada uno de sus municipios cuál es el punto de pago autorizado y si tiene o no pico y placa recuerden que prosperidad social es el corazón del cambio El ejército del CTI Corpo Caldas afectan en narcotráfico y la minería ilegal en más de 3 mil millones de pesos 5 excavadoras 2 dragas tipo buzo fueron neutralizadas por las autoridades competentes permitían una extracción mensual de 15 libras de oro avaluadas ellas en 2 mil 250 millones de pesos en el lugar también fueron hallados un laboratorio de pasta de base de coca y un cultivo de mata de coca con un valor aproximado de 100 millones de pesos hay que decir que las tropas del batallón de infantería número 22 que es el batallón Ayacucho junto al CTI Corpo Caldas el batallón de inteligencia militar y la brigada contra extracción ilícita de yacimientos mineros con el comando del aéreo de combate asestaron este duro golpe a la minería ilegal exactamente ubicada en Samaná en la vereda Los Cristales donde está ubicado un afluente hídrico muy importante del río Samaná vamos a escuchar sobre esta noticia el desarrollo del operativo al coronel serbio Fernando Rosales Caicedo el excomandante de la octava brigada del ejército en nuestro departamento tropas del batallón de infantería número 22 batalla Ayacucho el CTI de la fiscalía Corpo Caldas el batallón de inteligencia militar la brigada contra la extracción ilícita de yacimientos mineros el comando aéreo de combate efectaron una operación contra el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento de Caldas en el municipio de Samaná en la vereda Cristales donde está ubicado el afluente hídrico del río Cauca fue cautado un material que era utilizado para el delito contra el medio ambiente en el lugar se encontraron cinco excavadoras dos dragas tipo buzo 3.610 galones de insumos líquidos para efectuar la actividad ilegal el material incautado e inhabilitado estaría avaluado en más de 3.000 millones de pesos y les permitía establecer una producción mensual de 15 libras de oro equivalentes a 2.200 millones de pesos aproximadamente por otro lado durante el registro al lugar las tropas hallaron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca capacidad de producir 60 millones de pesos mensuales de pasta base de coca para luego trasladarlo hacia el departamento de Antioquia hacia un cristalizadero de clorhidrato angular estéreo nos va a encontrar así desde su celular desde la tablet el computador portátil o de escritorio angular estéreo youtube denle un me gusta y síganos en el canal una vez más fue negada la solicitud del aplazamiento de las audiencias contra álvaro uribe vélez acusado en este momento los tiempos de este caso son apretados debido a que se prescribe en octubre del año 2025 una solicitud de aplazamiento presentada por jaime granados que es el abogante el abogado del expresidente álvaro uribe vélez ha sido denegada por el tribunal fue negada hace poco fue presentada granados había solicitado un nuevo aplazamiento de siete días calendario para el inicio de las audiencias preparatorias del juicio argumentando que no había podido acceder a todo el material probatorio por circunstancias ajenas a su trabajo hay que decir que ese material probatorio lo conocen las partes que intervienen en el proceso hace mucho tiempo y que es un material probatorio que se encuentra abundante así lo ha indicado la fiscalía y la propia juez 44 que está llevando este caso el tribunal ha decidido avanzar con el calendario establecido lo que significa que el proceso judicial continúa sin demora alguna esta decisión se produce en un contexto de alta expectativa pública y mediática en torno al caso de Uribe quien enfrenta serias acusaciones que han generado un debate en todo el país hay que decir que la defensa ha manifestado una intención de garantizar un juicio justo así lo ha dicho la juez también pero ahora deberá prepararse para el inicio de las audiencias bajo una presión de cronograma vigente en este momento hace poco en la audiencia como se lo contamos a ustedes en noticias de Caldas Uribe se retiró de la audiencia alegando unas faltas de garantías la defensa de el expresidente una vez más intentó dilatar el proceso que ya tenía los tiempos apretados puesto que el caso prescribirá el 8 de octubre del año 2025 durante la audiencia Álvaro Uribe se retiró intempestivamente al argumentar que no conocía la totalidad de las pruebas en su contra y que su abogado necesitaba más tiempo para la revisión de ellas antes de retirarse la juez 44 que lleva este caso le preguntó si se declaraba culpable de los delitos que se le estaban imputando Uribe le respondió abro comillas señora juez por Dios cierro comillas y se retiró de la audiencia pública que se adelanta virtualmente aclaró la juez número 44 de este juzgado que está llevando el proceso que con el retiro de Uribe Vélez de la audiencia significaba que continuaba el proceso con toda normalidad y que mediante la ley cuando un procesado se retira está indicando que es un sí está entregando un sí a la pregunta que exaltó la juez antes de retirarse el hoy acusado Uribe Vélez ¿de qué se le está acusando a Álvaro Uribe? el expresidente y ex senador formalmente fue acusado por los delitos de presunto fraude procesal y soborno de testigos el expresidente ha negado todas las acusaciones en su contra y en este momento se está enfrentando a unas audiencias preparatorias de juicio penal que se están realizando a través de la juez 44 que lleva este caso en el juzgado indicando a ella que se está generando todas las garantías para las personas que intervienen en este momento en ese proceso seguimos muy atentos con el proceso de Álvaro Uribe que no se detuvo que la juez no permitió que se dilatara más y que por lo contrario lo continuó por violación al principio de anulidad presupuestal el hospital Santa Sofía de Caldas a través del equipo jurídico ya denunció penalmente en la fiscalía y la procuraduría también en la contraloría a la EPS indígena Mayamás como consecuencia de incumplimientos de los pagos por los dineros adeudados que suman ya unos 600 millones de pesos si los compromisos y la facturación de Mayamás corresponden a la actual vigencia se deben pagar este año no el próximo en razón de ello se han presentado las correspondientes acusaciones en contra de Mayamás denunciando a los directivos por peculado prevaricato violación de principio de anulidad presupuestal al utilizar los recursos de la salud en gastos distintos a la atención y pago por las deudas derivadas de la atención a los usuarios así lo ha indicado el gerente de Santa Sofía en la ciudad de Manizales Carlos Alberto Piedraíta Gutiérrez médico también y a quien escuchamos a esta hora descaradamente Mayamás nos dice a nosotros como hospital Santa Sofía que no pueden pagar las deudas de este año sino que la tienen que pagar el otro año equivocado señores Mayamás eso violenta el principio de anualidad presupuestal eso va en contra de los hallazgos que ya hizo la Contraloría donde denunció la violación del principio de anualidad presupuestal si las deudas y la facturación de Mayamás es de este año se deben pagar este año no el próximo año porque se violentaría el principio de anualidad presupuestal en razón a eso hemos hecho denuncias a la Fiscalía General de la República a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría contra Mayamás y contra AIC denunciando a sus directivos por peculado por prevaricato por violación del principio de anualidad presupuestal y por utilizar los recursos que son destinación específica en otras fuentes diferentes a la de la atención y pago de deudas de sus usuarios eso es lo que quiero contarles es lo que hemos procedido a denunciar y ya con nuestros abogados hemos radicado las diferentes respectivas denuncias a la Fiscalía a la Procuraduría y a la Contraloría por estos días se habla mucho sobre peligrosos software de espionaje en el país una denuncia que realizó hace unos días atrás en el mes de septiembre el propio presidente colombiano el presidente Gustavo Petro cuando denunció una presunta compra de Pegasus de un peligroso software que nos puede espiar a todos los colombianos puede ingresar a nuestra intimidad estamos hablando de los celulares y allí pueden obtener las fotografías privadas los videos privados números de contactos pueden ingresar al whatsapp al correo electrónico a las cuentas de bancos a todo lo que tenemos en nuestro celular es un peligro por eso hablo de un peligroso software utilizado espía presuntamente utilizado en Colombia siguen trazando esa ruta la fiscalía y las investigaciones en nuestro país para dar con el paradero de este software que fue denunciado por el presidente de Colombia pero sucede que durante toda la investigación que se viene realizando indicaron que el gobierno Duque presuntamente habría utilizado otros virus de espionaje diferente a Pegasus en contra de miembros de la oposición durante el gobierno de Iván Duque en una entrevista emitida en el programa Noches de Opinión del sistema RTBC sistema de medios públicos un experto en ciberseguridad llamado Marcel Ramírez reveló que durante el gobierno del expresidente Iván Duque se adquirió un virus espía conocido como Phoenix que habría sido vendido por la empresa española Molitian según Ramírez este software fue comprado por 4.300 millones de pesos pero nunca llegó a utilizarse de una manera efectiva calificando la compra como una tirar la plata a la basura ha dicho el experto de ciberseguridad Marcel Ramírez en este canal RTBC y lo dijo también al periodista Holman Morris se refirió al reciente escándalo por el espionaje que salió a la luz pública hace unos días y que explica cómo operaba el conocido virus Pegasus aclarando que se trata de un troyano que infecta los dispositivos para transmitir toda la información que usted tiene almacenada y privada en su celular incluyendo la ubicación todos los archivos que usted tenga guardados e incluso controlar la cámara el micrófono del celular aún cuando el dispositivo esté apagado o sea usted lo puede tener apagado desconectado de internet y ellos van a poder acceder a ese celular a través de ese software peligroso espía que presuntamente está caminando en algún lugar de Colombia alguien lo tiene el experto ha señalado que más de 150 personas entre ellas figuras públicas como Gustavo Bolívar Claudia López Intia Esprilla senador de la república y hasta el propio Holman Morris habrían sido espiados mediante ese mecanismo con el objetivo de obtener información detallada sobre las actividades personales de ellos Ramírez afirmó que en este momento el gobierno pues no sabía cómo enfrentar la situación y recurrió al espionaje como una medida de control en el estallido social presentado en Colombia durante el gobierno del expresidente Iván Duque el experto de ciberseguridad también explicó que la facilidad del uso de Pegasus lo hace especialmente peligroso ya que puede ser operado desde un portátil en cualquier lugar público como un Starbucks sin necesidad de personal altamente calificado no se necesita una tropa para investigar todo a través de Pegasus una sola persona lo puede hacer con un portátil recaudar toda la información ingresar al celular que ellos tengan planeado ingresar pueden sacar las fotos los videos los contactos pueden ingresar al Whatsapp de la persona así este apagado el celular lo pueden realizar es peligrosísimo este software las investigaciones en Colombia continúan la Contraloría la Procuraduría se han pronunciado sobre la denuncia del presidente Gustavo Petro también abrieron ellos investigaciones y abrió investigación la fiscal Luz Adriana Camargo sobre este caso de Pegasus siguen investigando hace poco el director de la UIAF indicó que se tienen pruebas de la compra de este software en nuestro país esto hace mucho más delicado el caso y cada vez se habla mucho más de este tema en Colombia seguiremos muy pendientes porque es muy pero muy delicado la denuncia realizada por el presidente Gustavo Petro sobre la compra de Pegasus y donde habrían salido del país unos 11 mil millones de dólares para la compra de este software que fueron directamente con destino hacia Israel se está trabajando mucho en nuestro país a través de la unidad de búsqueda del gobierno nacional con la búsqueda inversa finalmente Isabel Torres pudo recuperar el cuerpo de su hermana que estaba desaparecida ya unos 13 años atrás nunca volvieron a enterarse no sabían nada de ella durante 13 años Isabel Torres Romero vivió sumida en la incertidumbre de no saber acerca del paradero de su hermana Raquel Raquel Torres Romero sin embargo nunca perdió la esperanza de ese hecho de poderla encontrar de saber algo de su hermana dice que siempre la había sentido muy cerca a ella tanto que el primero de octubre del año 2024 a poco más de 12 horas de recibir una noticia que desde hacía mucho tiempo estaba esperando ella ya lo había presentido presintió mucho antes que esa noticia iba a llegar sucede que Isabel no suele salir mucho de su casa ella vive en el campo y está ubicada en una vereda del municipio de Concepción esto es en el Santander exactamente en Santander pero ese día decidió ir hasta el pueblo a ver un desfile de unas bandas y allí encontró un mensaje que durante más de una década había esperado como parte de los espacios de pedagogía sensibilización territorial que adelanta la unidad de búsqueda del gobierno nacional adelanta una búsqueda de personas dadas por desaparecidas se llevó a cabo una jornada en Santander exactamente en la provincia de García Róvira y aprovechando la visita en esa zona del país a través de las emisoras de una de las emisoras local comunitaria latina estéreo en el Magdalena la unidad de búsqueda definió y difundió a través de esa emisora un mandato e hizo una mención en diferentes estrategias que se vienen desarrollando en la búsqueda de estas personas llamada búsqueda inversa sucede que allí en esa publicación salió el nombre en la emisora de Raquel Torres Romero que había sido encontrado ese cuerpo una mujer que nació el 15 de junio de 1967 en Concepción fue allí donde se enteró entonces Isabel que el cuerpo de su hermana había aparecido horas más tarde durante la jornada pedagógica un habitante se acercó informando que había escuchado esa entrevista con el medio de comunicación y que conocía la familia de Raquel que le iba a informar a su hermana y efectivamente tras varios mensajes pudo hacer llegar finalmente esa razón a Isabel que se enteró que el cuerpo de su hermana ya había aparecido después de tantos años de ella esperar alguna respuesta de la justicia o del encuentro del cuerpo de su hermana finalmente Raquel e Isabel Torres Romero se reencontraron en otras condiciones ya muy diferentes ya Raquel no estaba presente con su espíritu y a través de su cuerpo en la tierra y pudo finalmente dar una cristiana sepultura Isabel a su hermana escuchemos un poco lo que nos cuenta de esta historia Isabel Torres Romero a través de noticias de Caldas y Colombia como les digo yo ni salgo de la casa y yo si me ocurrió salir cuando ya me llamó y dijo mamá que donde está yo le estoy en el tío y dijo van para irnos para la alcaldía y dijo si yo salgo a mirar dijo vámonos ligero y yo toca el gol porque me duele un pie no puedo caminar me vine y mire lo que me encontré me encontré que me habían dicho que me habían topado mi hermana con ella fuimos las mejores hermanas pero se llegó el día que ella desapareció y no tuvimos más oportunidades de toparnos así que que las busquen busquen esas personas que puede ser que también pues las puedan encontrar sea con vida o sea sin vida pero que no las dejen de buscar con todo el dolor del alma que uno siente y todo pero que las busquen sean padres sean hijos o lo que sea que no dejen de buscar las personas y hoy pues yo me siento feliz porque yo sé que hoy darle una cristiana sepultura a mi familia mi hermana o de pronto a mi sobrino también sí que gracias a la unidad les agradezco mucho lo que están haciendo por nosotros por todos los que hemos perdido a nuestros familiares y que sigan buscando las personas durante labores de vigilancia rutinaria por parte de la patrulla del nuevo modelo de servicio orientado a las personas en los territorios en la calle 13 entre carrera 4 y 5 los uniformados de la policía observaron a un hombre de 30 años que al notar la presencia de la policía adoptó una actitud sospechosa ellos los uniformados procedieron a interceptar y realizar un registro personal hallándole en la pretina del pantalón un arma de fuego tipo revólver marca Scorpion calibre 38 con 6 cartuchos alojados en el tambor esto sucedió en Chinchina Caldas el individuo no presentó la documentación legal que acreditara el porte o la tenencia de esta arma por lo que fue capturado y posteriormente dejado a disposición de las autoridades competentes por y para la judicialización correspondiente en Chinchina Caldas este operativo es parte de un esfuerzo permanente de la policía nacional para reducir la criminalidad y promover también el entorno seguro en este municipio y los alrededores esa información que entregamos para ustedes a esta hora a través de noticias de Caldas y Colombia hay una información sobre un presunto retén ilegal en el occidente de Caldas y esa información tenemos que decir que es completamente falsa la secretaria de gobierno del departamento liderada por el secretario Jorge Andrés Gómez Escudedo ha informado a toda la comunidad caldense sobre la circulación para que ustedes estén muy atentos con las noticias falsas y las que desinforman que a través de videos y de fotografías en diversas redes sociales y cadenas de whatsapp que están conteniendo información falsa pues están regando por todo el departamento deténgala si les llega a usted deténgala no la envíe absolutamente a nadie en estos materiales se menciona un presunto retén ilegal por parte del ELN en vías que conectan los municipios de Anserma y Reususio en el sector El Tambor sucede que es falso es mentira es totalmente falso es una desinformación que está caminando por redes sociales para que usted no le crea a los que forman el caos a los que quieren generar caos en nuestro departamento dicen que esto se sucede en el sector El Tambor es falso las autoridades ya verificaron y comprobaron desde la Secretaría de Gobierno Departamental ellos están informando y aclarando que la información es una fake news pues el hecho mencionado ocurrió en realidad en el municipio de Tado de Tado esto es en el departamento del Chocó y es en el paraje del Tabor así que no tiene nada que ver con Caldas ni con Anserma ni con Reususio para que ustedes no le jueguen a la desinformación vamos a escuchar al Secretario de Gobierno Jorge Andrés Gómez Escudero queremos informar a la comunidad caldense que unos videos unas fotografías que están circulando en las diferentes redes de Whatsapp y otras cadenas donde están entregando una información falsa donde están hablando de un presunto retene ilegal por parte del ELN en la jurisdicción entre los municipios de Anserma Caldas y Río Sucio Caldas sector del Tabor que esta información es falsa que efectivamente ocurrió un hecho de un retene ilegal pero en el municipio de Tadó Chocó sector del Tabor y personas malintencionadas lo están relacionando como si fuera en el departamento de Caldas queremos darle tranquilidad a nuestra ciudadanía y decirles que toda esta información es falsa y que en nuestro departamento no existe presencia de grupos armados al margen de la ley mucho cuidado con la desinformación con las cadenas falsas y con lo que le llega a usted a las redes sociales no cometa errores no comparta información falsa porque además también es un delito durante una operación se incautaron 36 dosis de marihuana y 14 dosis de bazuco en el municipio de Manizales las tropas del batallón de infantería número 22 batalla de Ayacucho junto con la seccional de intendencia y de inteligencia policial el CTI lograron la captura de tres personas y la incautación de elementos que serían utilizados en el delito del tráfico fabricación o porte de estupefacientes entre las incautaciones estaban un arma de fuego artesanal un arma traumática nueve cartuchos calibre 38 milímetros un proveedor para pistola una gramera un celular 12 bolsas plásticas transparentes de hidro de clorhidrato de cocaína dos tarros de cocuán de clonazepam de 2,5 miligramos y dinero en efectivo esos elementos todos se encontraban en el barrio Samaria de la ciudad de Manizales los sujetos capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes hay que decir que el ejército nacional el batallón Ayacucho continúa comprometido con la seguridad y reafirma nuevamente un compromiso para salvaguardar la vida de todos los colombianos así lo ha indicado el mayor del batallón Ayacucho Efren Andrés Toro Gómez a quien invitamos a esta hora en una acción interinstitucional con policía y CTI se dio la captura de tres sujetos por el presunto delito de tráfico o porte de estupefacientes en el municipio de Manizales el ejército nacional continúa comprometido por la seguridad de todos los caldenses ahora nos vamos de Manizales a Neira Caldas a la tierra del corcho porque están muy felices el alcalde y todos los habitantes debido a que Neira recibió esta semana a varios periodistas internacionales y los cautivó con toda la cultura unos 20 periodistas de México Nicaragua Costa Rica Chile Argentina conocieron la riqueza y la cultura natural de Neira recibieron todos los comunicadores que participaron en ese primer encuentro internacional de periodistas de turismo lo recibió el alcalde de Neira John Jairo Castaño Flores que expresó que estaban muy felices con la visita y que hayan seleccionado estos 20 periodistas del mundo ir directamente a Neira para fortalecer así la cultura fortalecer también el turismo la naturaleza la parte de la religión y otros puntos más esto fue lo que dijo John Jairo Castaño alcalde de este municipio un saludo muy especial estamos muy contentos porque desde la gobernación del departamento de Caldas han escogido a Neira como sitio turístico para que periodistas de carácter internacional arriben a nuestro municipio Neira es cultura Neira es arte Neira es un municipio con digamos muchas fortalezas muchas virtudes especialmente ecoturismo turismo de naturaleza turismo religioso tenemos también una buena gastronomía y seguimos buscando para que Neira salga del anonimato y llegue a las esferas nacionales e internacionales tenemos que decir que los periodistas internacionales recorrieron todas las calles de Neira disfrutaron de lo tradicional comieron corcho asistieron a muestras culturales y la dinámica de todo el municipio en general por su parte Daisy Loren Alzate Moreno secretaria de desarrollo empleo e innovación de Caldas destacó la articulación de actores territoriales para llevar a cabo todo el recorrido esto fue y así se realizó el recorrido de los periodistas bueno estamos participando del primer encuentro internacional de periodistas de turismo un escenario que se propicia a través de la gestión de la gobernación de Caldas INCI y la licorera de Caldas en donde están participando alrededor de 20 periodistas de todo de varios países como México Nicaragua Costa Rica Chile Argentina Ecuador Perú y por supuesto Colombia ellos están haciendo un recorrido por todo el eje cafetero nosotros desde Caldas somos los anfitriones desde ayer hoy y mañana hoy estaremos recorriendo el norte vamos a ir a Salamina al valle de la Samaria y en la mañana estuvimos en un foro donde les mostramos cuáles son esas apuestas estratégicas y esos proyectos que tenemos como departamento y que están apalancando el turismo están demasiado contentos y asombrados por todo lo que han visto en el departamento por toda la riqueza por los paisajes por los verdes por la fauna la flora pero sobre todo por su gente la amabilidad la resaltan muchísimo y es uno de nuestros mayores capitales que tenemos para el mundo ha sido un escenario muy importante para posicionar a Caldas porque cada uno de ellos pues tiene como una página se mueven redes y todo lo están documentando y pues eso hace que pues Caldas sea visible en el mundo desde cada uno de los países que hoy nos acompañan muy contentos de esta actividad y de estar aquí pues en el municipio también que siempre nos reciben con los brazos abiertos estas notas nos indican que tenemos otra información judicial a esta hora hacia qué lugar nos lleva la información nos vamos a ir directamente a Doña Juana ubicada en La Dorada Caldas y nos llega desde allí todos los detalles de lo que tiene que ver con el Gaula Caldas que ha desarticulado el grupo delincuencial común organizado Doña Juana seis personas fueron capturadas una imputación mediante orden judicial bajo las políticas del director general de la policía William René Salamanca acudieron los uniformados luego de una importante labor investigativa y de inteligencia durante un año se logró materializar seis órdenes de captura y una imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para extorsión en concurso con extorsión agravada enriquecimiento ilícito y particulares y concusión estas estructuras presuntamente mediante una modalidad digital de origen carcelario suplantaron grupos armados al margen de la ley a través de llamadas telefónicas esto quiere decir se estaban realizando una cantidad de llamadas telefónicas desde números extraños hacia varios ciudadanos para extorsionarlos aquel que conteste la llamada pues lo extorsionan inmediatamente lo empiezan a amenazar y le hacen una extorsión desde la propia cárcel y desde otros lugares que estaban ubicados allí en la dorada caldas lo cierto es que todo el proceso logró finalmente la captura de varias personas que ya se encuentran en manos de las autoridades correspondientes al parecer era liderada por alias campesino quien se encuentra recluido en el centro penitenciario doña juana de la dorada condenado a 55 años de cárcel de presión por los delitos de extorsión secuestro y concierto para delinquir vamos a escuchar todos los detalles de cómo estaba operando la banda desde la cárcel cuáles eran las exigencias económicas que oscilaban normalmente entre 2 millones y 70 millones de pesos así tomaban y sorprendían aquellas personas que contestaban los celulares ocurrido esto y encontrado aparentemente 3 mujeres capturadas con residencia en Paipa Boyacá e Ibagué Tolima eran las encargadas de coordinar y recaudar las consignaciones que la gente hacía por miedo se dirigían a puntos y les consignaban la plata para que no le pasara nada a esos ciudadanos que fueron extorsionados escuchemos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla comandante de la policía Caldas que nos cuenta ampliamente los detalles a través del liderazgo de mi general William René Salamanca Ramírez director general de la policía nacional en cumplimiento al horizonte de seguridad ciudadana urbano e investigación criminal el gaula de la policía Caldas en coordinación con la fiscalía segunda especializada logró la desarticulación de un grupo delincuencial común organizado Doña Juana con la captura de seis personas y la imputación de una séptima persona este grupo delinquía al interior del centro penitenciario Doña Juana donde exigían a través de extorsión precisamente a ciudadanos especialmente ganaderos y comerciantes de los municipios de Chinchiná La Dorada Zupía Río Sucio y otras regiones del país exigencias económicas la manera como ellos delinquían era haciéndose pasar por integrantes de grupos armados ilegales a través de la modalidad de extorsión digital de origen carcelario realizando llamadas extorsivas con exigencias entre 2 a 70 millones de pesos es importante aquí resaltar que uno de los capturados alias campesino cumple condena de 55 años de prisión al interior de la cárcel de la cárcel Doña Juana y desde allí generaba las llamadas extorsivas así mismo dentro de las otras seis personas capturadas se encuentran tres funcionarios del INPEC quienes presuntamente facilitaban o entregaban los equipos móviles al interior del centro penitenciario para realizar estas llamadas extorsivas también fueron capturadas tres mujeres en Ibagué Tolima y en Paipa Boyacá la actividad o ellas eran encargadas de realizar los cobros de los pagos y realizar las consignaciones producto de las exigencias extorsivas aquí se destaca a una mujer conocida con el alias de Astrid quien poseía en su cuenta bancaria más de 569 millones de pesos producto al parecer de esta extorsión por favor mucho cuidado a quien le contestan la línea celular a quien le contestan una llamada mucho cuidado no caigan en falsos llamados que pueden realizar de extorsión a través de su línea denúncielos inmediatamente tome pantallazo del número y denúncielo ante la policía para que ellos realicen el proceso correspondiente gracias por acompañarnos en noticias de caldas y noticias de colombia en angular estéreo 97.2 antes de irnos tenemos que decir que desde villa de ley va en boyacá hoy hizo un llamado muy importante el gobierno nacional presentó cinco puntos de una propuesta de un acuerdo nacional es un llamado que hace el propio presidente colombiano gustavo petro a través de su ministro del interior juan fernando cristo y han hecho un llamado para un acuerdo nacional en seguridad y erradicación de violencia del ejercicio de la política también para el respeto a las reglas electorales y al calendario electoral un tercer llamado es a la transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto en el cuarto punto crecimiento económico con equidad transformación de la economía y en un quinto punto de este llamado del presidente petro para un acuerdo nacional se basa en el compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el congreso de las diferentes reformas sociales que cursan en este momento como la laboral que le está yendo muy bien en el congreso de la república por lo menos rescataron las horas nocturnas ya está rescatado allí en el congreso en la sección de la cámara gracias por acompañarnos en noticias de caldas y de colombia en la gerencia óscar eduardo monteschica en la dirección quienes habla juan pablo sobrero ramírez no se retiren porque en instantes entregamos mucha más información no mezcle gasolina y alcohol deje el carro deje la moto entregue las llaves disfrute del fin de semana pero sin perjudicar a nadie una buena tarde no mezcle gasolina no mezcle gasolina no mezcle gasolina no mezcle gasolina